En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Presidencia de la República, la Policía Nacional, la Gobernación de Cundinamarca y otras entidades, hemos trabajado para cumplir con las órdenes que nos impartió la señora magistrada, que encontráramos soluciones de corto, mediano y largo plazo a lo que el Tribunal considera es antagonismo entre la sociedad civil y la fuerza pública, y que elaboráramos un protocolo que permita la manifestación de las organizaciones sociales, pero a su vez prevenga la infiltración de actos violentos o acciones ilegales durante esas manifestaciones. Con el mayor respeto y de común acuerdo, todas las personas que hemos sido accionadas y requeridas, hemos acordado solicitarle a la señora magistrada que nos aclare el alcance de esas soluciones de corto, mediano y largo plazo y nos conceda un plazo mayor a tres días, un plazo que puede ser de 60 días para llegar a establecer ese protocolo y además para hacerlo consistente, el protocolo que nos están pidiendo para facilitar y asegurar la movilización pacífica sin que haya infiltración violenta, pero también, por otro lado, la instrucción que ha dado la Corte Suprema de Justicia de que haya un estatuto que prevenga los abusos de la fuerza pública o los abusos policiales también durante dichas manifestaciones. Le hemos sugerido y solicitado entonces a la señora magistrada y al Tribunal de Cundinamarca que nos establezca un plazo mayor a tres días. Es francamente imposible llegar a ese protocolo que regula además derechos fundamentales que eventualmente requerirían normas de carácter estatutario y por otro lado también que nos aclare el alcance de las medidas de corto, mediano y largo plazo que debemos establecer y sugerir para solucionar lo que el Tribunal considera es un antagonismo. De esta manera seguiremos trabajando de manera mancomunada como nos lo han instruido Policía, Gobernación de Cundinamarca, Presidencia de la República y Alcaldía Mayor de Bogotá para que lleguemos a las soluciones de fondo y estructurales que más que de antagonismo, diría yo, están para asegurar el derecho a la movilización pacífica, prevenir las acciones violentas y vandálicas, pero también para asegurar que siempre será un ejercicio legítimo de la fuerza pública y que si hay casos de abuso se sancionarán eficaz y oportunamente. Seguiremos trabajando mancomunadamente en esa dirección.